Andrea Chávez, perdón. Andrea Anaya, me gustó. No me vayas a confundir, por favor, con un delincuente que necesita presentarse ante las autoridades competentes para poder realizar las investigaciones correspondientes, por favor. Ha tenido una serie de denuncias muy serias que se necesitan investigar y entonces él no puede estar obstruyendo la justicia al salir huyendo del país y mucho menos de manera hipócrita llamarle exilio. Eso no es exilio, Ricardo Anaya. Eso es cobardía. Y hay que decir varias cosas que nos revelan sus videos. Él inicia haciendo videos y una girita alrededor de la República para conocer finalmente al país al que pretendió dirigir hace unos cuantos meses. Pero en uno de sus videos se equivoca porque dice, fíjense que dos periodistas ya habían sacado un trascendido sobre mí que la presidencia de la República estaba persiguiéndome de manera jurídica. Y entonces él inicia, él inicia con sus videos, con su girita. ¿Por qué? Porque ya sabía que venía el golpe y quería gritar persecución política a manera de espectáculo. O sea, Andrea, lo que nos está diciendo es que en realidad Ricardo Anaya anunció su regreso a la política porque sabía que lo iban a perseguir, porque sabía lo que se le venía encima y porque anticipaba hacerse una víctima de persecución. Ese es un poco tu argumento. Ahí está la prueba, Hernán. Él mismo lo dice en uno de sus videos. Es cierto. Ahora, ahora... Ahora, ahora... Ahora, ahora...